Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, vengo con un videíto de Lidl que hemos ido a hacer la compra hoy porque como vinimos de vacaciones, bueno pues nos faltaban alguna que otra cosita y hemos ido a Lidl, hemos ido a día pero el del día normalmente no lo hago pero yo sé que de Lidl os gusta, ¿vale? entonces vamos a empezar con la comprita he comprado este zumo que me gusta mucho a mi hija, para los desayunos y eso ¿vale? que es de uva, manzana, piña uva y manzana ¿vale? esta salía a 65, no, 85 céntimos, perdón ¿vale? este así voy tachando y lo hago más ligerito ¿vale? así vale, hemos comprado crema de avellana de estas de, bueno, nocilla, tipo nocilla que esta salga 2,45 vale, luego cebolla de esta crujiente de esta que es para poner las hamburguesas los frankfurs donde queramos ponerla y eso sale a 89 céntimos a 89 vale, yo he comprado toallitas de estas de Lupilú de estas así de bebé, 89 céntimos también ¿vale? vale ¿qué más hemos comprado? bollos de chocolate no sé si serán estos creo que sí sí estos bollos ¿vale? ponen un euro a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? morenazos de estos estos salen a 55 céntimos luego mi hija se ha cogido este perfume este perfume imita a la vida es bella sí, me parece que sí que la vida es bella huele súper bien dura un montón ya lo he enseñado en alguna que otra compra y la verdad es que está muy bien este perfume muy bien ya lo hemos usado y se ve que le quedará poco y lo ha cogido y se llama Essence Jolie y la verdad es que es la auténtica imitación porque yo tengo la otra imitación que me la compro en aquel sitio que voy siempre y es igualita que esa y dura bastante está muy bien este perfume vale y esto sale a que se me ha quedado el bollis 3,99 si no estoy equivocada yo sé 3,99 y la verdad es que os lo recomiendo porque huele muy bien vale eh he comprado San Jacobos que mi hija le ha hecho gracia y vale de estos así vienen 4 y han salido 89 céntimos 89 vale vienen 4 unidades la verdad es que están bastante bien vale ha comprado estas galletas digestivas mi hija estas así estas han salido 85 céntimos no he comprado mucho en el Lidl hacía un montón que no iba y digo voy a ir a ver que es lo que hay y todo eso vale mi marido ha querido comprar este barreño que sepa la ropa y esto barreño blanco vale pues esto ha salido 1,99€ no era caro y lo ha cogido él y nada vale eh snack de patatas debe ser esto de aquí que esto ha salido 1,09€ vale estas patatas 1,09€ hemos comprado una pizza de barbacoa y otra de atún y bacon me parece si atún y bacon y barbacoa vale estas han salido 1,89€ luego hemos cogido masa de hojaldre que por cierto yo la he guardado es esta de aquí mi hija hace muchos cruzanitos muchas cositas con la masa de hojaldre y han salido en euro 15 cada masa vale snack de conos han comprado conos sello aquí estos conos que estos salen a 53 centimos luego hemos comprado una barra de pan dos bueno dos barritas de pan a 35 centimos cada una luego ha comprado mi marido la trenza bueno dos cruzanes de estos de chocolate que estos han salido a 39 centimos y luego mi marido ha comprado las las hijas estas de 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 nueces que le gusta mucho a 55 vale que más ah vale he comprado esto yo para el baño para el inodoro pone que es W5 marino 4 en 1 higieniza limpia brillante y perfuma y esta ha salido a ver salió 95 centimos vale y luego mi marido ha comprado tomate para ensalada que esto nos han salido a 1 euro 23 3 tomatitos y ya está esta ha sido la comprita que hemos hecho después en día si hemos comprado pues café que nos hacía falta azúcar harina cositas así leche que no teníamos también y hemos comprado ese tipo de cosas pero ya está no hemos ido a mercadona ni nada hemos comprado esto porque también teníamos el congelador lleno y todo eso entonces digo para que vamos a estar comprando más y más cosas me veo como oscuro no sé bueno pues nada preciosuras espero que os haya gustado el videito si os ha gustado ya sabéis deditos arriba suscribirse al canal un besito a todas y todos los nuevos y nuevas suscriptoras un besito muy fuerte y todas las que estáis de atrás pues muchísimos besos y abrazos y muchas gracias por estar ahí siempre vale tanto a los nuevos como a los que han venido los que están de hace ya mucho tiempo mando muchos besitos para todas y para todos y nos vemos en el siguiente vídeo que no sé si será una comprita si será una receta o si será un producto acabado no sé lo que será pero bueno vuestros estar pendientes suscribís al canal la campanita activa ya se os sale la notificación conforme yo he subido un vídeo y nada y estéis al tanto de todas las cositas que os subo porque hay cositas que están muy 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 interesantes ofertitas cositas que interesan y todo eso vale pues nada sin más me despido un besito fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo chao un besito fuerte un besito fuerte